Así entrenan ustedes a sus hijos, para la Navidad, para el cumpleaños, para lo que sea, hay que ir y comprar y dar cosas. Mientras que el mejor regalo es la presencia. De hecho, la palabra en español, para decir regalo, es la palabra presente. ¿Han escuchado de esa palabra presente? Es una palabra española. Comenten pues, ¿por qué no están comentando? ¿Quién sabe que la verdadera palabra para decir regalo es la palabra presente? Y de ahí viene la palabra presencia. Ese es el mejor regalo que podemos dar nosotros. La presencia, no algo que compras. Y ustedes entrenan a sus hijos de que para dar un regalo se tienen que dar cosas. Mientras que el verdadero regalo eres tú. Yo soy su verdadero regalo de ustedes. Yo me regalo a ustedes. Y el mejor regalo que ustedes me pueden dar este domingo que viene, 22 de mayo, es venir y acompañarme, dándome su presencia. Toda la misa se trata de la presencia de Dios. Dios se hace presente para nosotros en el pan y en el vino y nos regala su presencia. Dios es Emanuel, dice la Biblia. Dios con nosotros. Se hace presente para estar con nosotros, para acompañarnos. Dios, tus hijos no necesitan que tú les des cosas. Si las cosas materiales harían feliz a los hombres, a los seres humanos, nosotros en Estados Unidos seríamos la gente más feliz. Fuéramos la gente más feliz del mundo. Pero no lo somos. Somos las personas más deprimidas, más ansiosas, con más pensamientos del suicidio. ¿Dónde hay más suicidio en el mundo y más depresión? Aquí en Estados Unidos, en medio de la riqueza y en medio de la opulencia, porque las cosas materiales no hacen feliz a las personas. Y todos ustedes se van a ir a las pulgas a comprarme cosas. Yo no necesito sus cosas. No necesito que me traigan dinero. Yo lo que necesito es que vengan ustedes. Tráenme ustedes este domingo que viene su presencia. Ese es mi mejor regalo. Que ustedes vengan a verme. Que me den su presencia. Yo los necesito a ustedes. No a cosas. No a su dinero. No a... No... Vengan ustedes. Eso es lo que les quiero inculcar. Y que enseñen ustedes eso. ¿Vivimos nosotros en un país relleno de cosas materiales? Y las medicinas más recetadas son para la depresión y la ansiedad. Las personas quitándose la vida. Eso me hace pensar mucho. Las cosas no te van a hacer feliz. Lo que ustedes me traen no me hace feliz. Miren, yo estoy relleno de cosas que la gente me trae. Hoy me compraron zapatos. Ahí está todo. Los he abierto. Miren, todo lo que me traen. Aquí, otras cosas. Más cosas. Miren, más bolsas de más regalos. Que me traen. Ni los he abierto. Ni los he abierto. ¿Por qué estas cosas no me llenan? Lo que me llena es cuando ustedes vienen a verme. Ustedes me llenan con su presencia. Y eso es lo que quiero que ustedes enseñen a sus hijos. Eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. La esencia de la presencia. Dios se hace presente para nosotros. En la vida de nosotros. Porque nosotros lo ocupamos. Y eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes. La necesidad de la presencia. No tanto de comprar, sino de estar presente. Y eso es lo que yo quiero que ustedes me den este 22 de mayo. Su presencia. Quiero que vengan a verme. Tengo cinco misas. A las nueve de la mañana en español. A las once y media en inglés. A la una y media en español. A las tres y media en español. Y a las cinco y media en español. Para que me vengan ustedes a visitar. Salúdenme ahorita a todos. Estoy aquí viendo sus comentarios de todos ustedes. Saludándome. Saludando, saludando. Yo fui ordenado sacerdote católico, apostólico y romano. En la iglesia católico, apostólico y polaco de la iglesia católica polaca nacional. Y radico en Las Vegas, Nevada, USA. En el estado de Nevada, en la ciudad de Las Vegas. Tengo yo una parroquia de la Divina Misericordia aquí en Las Vegas. Donde los espero yo con mis brazos abiertos a todos ustedes. En el estado de la ciudad de Las Vegas.